quiero pescar y ese es para don ramón de la canción bueno así le damos la bienvenida a los amigos suscriptores otro vídeo más aquí vamos iniciando otro vídeo más estos muchachos que le pasó mujer que les tiene miedo para usted si hay bastante bueno así que por allí les agarró la pesca la de pescador a no mire la mire la mire la cara ya ves que es miedosa yo no les tengo miedo pero es que a mí yo les temo la culebra y se parecen a la culebra aquí abajo son primas hermanas no muerden mira no me llamo atrás quieres agarrarla no la dejo ya agarraron pa Moncho Moncho allí viene uno para abajo ay Ramón me va a botar Ramón ahí está la anguilla y hay una vieja y una vieja que es belle Karen que es belle no porque están chiquitas con la vieja debajo de la pie otro camarón está la vieja a ver ay está a ver no hombre está bicha está bicha está bichita dice que es vieja pero está bichita mire cu está bichita dice que es vieja pero como dijo aquel del chiste aquí nos van a acabar los pescados nos van a acabar los pescados aquí no nos van a acabar porque se decidió Karen pescar si hombre alguna vez ha ido a pescar Karen o hoy es tu primera vez o hoy es tu primera vez me gustaba ir a pescar a Anguany como hoy digo leo cuando el río y no me queda tiempo que antes fueron al río para ir pescando dejo yo comía dejo la pasada rico güey comer con frijoles, limoncito, tortillas tostadas sabor sabor al pescado encontraron otro estos potes por ahí andan yo sé que algunos amigos que ven los videos se acuerdan cuando andaban castuleando bien castuleando bien castuleando sí voy a agarrar otra miren el bote ahí está la rosana quiere decir que aquí se puede pescar sin atarraya don Ramón sí pero aquí no nos quedó bien secos porque no andábamos nada no pusimos tierra la tierra se pone para es un gusano es un gusano de más de qué raza chihuahua raza costeña un chihuahua era y la botella saludos para todos los amigos que se toman el tiempo de ver nuestros videos para nosotros pues es un gusto poder llevar estos videos hasta allá yo me alegro cuando un amigo me manda un mensaje y me dice me gustan sus videos me gustan los videos que hacen pues yo me pongo bien contento porque y nosotros si yo me he echado me anda oliendo la búlcera lo hacemos con de veras cuando como algo me agarras no pues no tienes que comer la solución el agua es chihuahua bien es que van a vivir las niñas ahí está embarazadita yo para acá que pues malo chihuahua no por eso es que van a vivir las niñas mira mira y las niñas ahí quien? dice que señorita dice que señora no en serio si claro mi niña le digo ven si siéntate a mi lado gracias don ella quiere verte ay vamos a echarle la vaca tengan que agarre la roxana aca y le alasana Porque le agarre la Karen La otra va de la Karen Ay, Dios mío Busque a la hija que no está ni hondo Métalas dos más Ay, es que aquí me da mierda Mierda le da Y que es mierda pues Tóquela, tóquela No hombre, mire la Razzona Dejen que la agarre ella Miren, miren, miren Ay, es que ella sí Le estira, miren esa amicista Vaya, si soy yo, mire Para agarrar las cosas No se escó, anda Ay, Dios Razzona Ay, se la pescó Ay, Dios Razzona Si estuviera cueviando la Razzona Sí, con una atarraya ¿Donde hay suficiente agua? No agarro Miren, ya salen Un sopito Unos chiquitos ya están Saquemos el agua Eso les iba a decir Eso les iba a decir yo Que mataran el agua Ajá Para que se pueda ver ahí Hay pescado, Ayoshi Hay pescado Decirle a los amigos suscriptores Que muchísimas gracias Por estarnos viendo Por estarnos apoyando Espero que les guste este video Yo sé que muchos Me van a identificar Con esto de que Estar pescando Aquí está estudiando La agarré La Razzona está alegre Porque agarró Y de bien no lo podía agarrar Y levanta las manos Aquí está, mira Ya vamos Y ella buscándola aquí abajo Hay que agarrar la de la cabecita Para que no se le... Miren bien, no va a alcanzar el bote Entonces hemos puesto a pescar desde el inicio Ya no hubiéramos Ya no hubiéramos Bastante buena marea Solo... Ah, solo que aquí sí hay espina Si, es que es por la... Nada de... Si, como hay bastante huijollón Y el chucho Todavía falta Todavía falta Que lleguen hasta donde está la... La sequía No, no, no hay Era esa y la ama la que hay Si, la ama era don Ramón Nosotros le decíamos chucho Bueno, así que por allí Estamos disfrutando La pesca Un video pescando Para que los amigos suscriptores vean Vean como somos nosotros Los apagoreños Que nos rebuscamos Nos rebuscamos Y hay... Todos los amigos Ya por terminar el video Nos avisa para que vean Cuanto agarramos Cuanto agarramos En... Quiero ver... Dos... En cinco metros de pesca Vamos a sacar en una piedra Para que vean como... Ni cinco quijap Ni una hoja de que Vamos a cortar Un ratito Y van a andar los animales Brincando Hay cosas que hay que hacer Venga y cerrar Hay todo Ahí está Ay! Brincaron Sí Hay que mover el cabello Yo púzame Como los camaroncitos Yo buscan las piedritas pequeñas Bueno, así que... Vamos a mostrar la pesca entonces muchachos Ya pues Si Allí en aquel saco lo echamos ¿A dónde? En una cubeta si van en ese saco porque no los va a caber en una bolsita no va a caber en una rueda mire había bastantes peces los vamos a descender ahí ni se alcanzan a ver este lo metieron con su espalda mire sale la pinteada mire si ya este ya frito yo le voy a tantear no hombre hija aquí está así como está hay cinco tortillas muy a gusto maniaditas para comer una pupusita así sin mentira con eso ya come una familia así como de tres de cuatro yo tuve yo conocí una familia que con uno así comía hasta dos niños si hombre y ahora como se criaron es que son pescados también las pupusas son buenas y las pupusas que ricas de pescaditas o de bueno vamos a algunos saludos que ustedes quieran mandar para ir ya despidiendo esta bonita tarde pues que hemos venido a disfrutar aquí con los amigos suscriptores para la amiga guadalupe así que gracias carmen para la amiga para darlin para la amiga este para el amigo Anthony, para el amigo Águila, para el amigo Conejo, para todos los que no me recuerdo, pero muchas gracias por escribirme, gran amigo, para el amigo José Luis, que siempre está pendiente, bueno, aquí saludamos nuevamente a todos los que están recién suscritos, bienvenidos al canal, gracias a todos los que también son fieles desde ya hace mucho tiempo, que son suscriptores y que siguen apoyando y siguen compartiendo allí, con nosotros experiencias bonitas, tiempos, saluditos, saluditos, bueno, y también vamos a echarle agua nuevamente allá, para que, hay que regresarla, ajá, hay que echarla, nuevamente, para que sigan y metiendo pescado, y los que han quedado allí, porque no los agarramos todos, sí, porque no, eso es mentira, ese es como quien dice, para regresar la vida a los que se quedaron, bueno, así que, voy a, pues, ir despidiendo estos bonitos videos, muchas gracias a ustedes que estuvieron en Sintonía, que estuvieron con nosotros, todita esta bonita tarde, gracias, y así nosotros los vamos a ver hasta una próxima, saluditos, 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 saluditos.